Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear la pantalla en tu Xiaomi Poco F4 GT, para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama contraseñas y seguridad y aquí elegimos el bloqueo de pantalla y ahora podemos establecer un patrón, pino contraseña, establecer un patrón, aquí tenemos un aviso que hay que leer y luego seleccionar la pantalla. Luego pulsamos en entendido y aquí hay que dibujar el patrón deseado, ahora volvemos a dibujar el mismo patrón y pulsamos en confirmar, aquí también podemos añadir una huella de activar pero yo no voy a hacerlo ahora, ya como puedes ver el bloqueo de pantalla está activado, vamos a probar si funciona, blocamos el teléfono, lo desbloqueamos, deslizamos hacia arriba y aquí como puedes ver hay que dibujar el patrón, ya está, todo funciona y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.